Hande Herschel se unió a esa tendencia después de que Karen Burson y Kahn Yildirim encontró el amor que estaba buscando en un jugador de baloncesto, el primer cuadro de amor. Hande Herschel cierra el 2022 con una bomba de amor. Se afirma que la bella actriz Hande Herschel, quien comenzó a ser recordada con Kahn Yildirim luego de que terminara su relación con la famosa actriz Karen Burson y no pudiera encontrar el amor que él deseaba, se enamoró de un jugador de baloncesto. Aquí está el nombre y el marco de amor por el que Hande Herschel perdió su corazón. Nueva bomba de amor de Hande Herschel La actriz que va un tiempo alejada de las pantallas tras San Chacapimi ha estado saliendo a la palestra con acusaciones de amor últimamente. El nombre de la bella actriz se mencionó por última vez con Kahn Yildirim y Karen Burson. Si dice que Hande Herschel no pudo encontrar la felicidad que buscaba, esta vez perdió su corazón por una atleta. Se afirmó que Herschel estaba con Kurt Al-Ozmiss Rock, un jugador de baloncesto del Bache-Shaheer College. Primera foto de amor Según las noticias en Saba, la pareja cuyas amistades se convirtieron en amor recientemente. Se reunió recientemente con sus amigos en común y el primer cuadro de amor surgió en esta noche. Mientras se preguntan los detalles del amor entre Hande Herschel y el basquetbolista Kurt Al-Ozmiss Rock, las partes aún no se han pronunciado. Por otro lado, quienes ven los antiguos amores de las celebridades también se sorprenden. Para obtener más actualizaciones sobre Hande Herschel, manténgase sintonizado.